Conecta tu alma con Dios en Cantando y Sanando con el Padre Aicardo Un saludo muy especial, un abrazo muy grande a todos ustedes, teleamigos, teleamigas que a esta hora del día nos encontramos para este programa Cantando y Sanando con el Padre Aicardo Con todo el corazón, con toda la alegría de estar aquí a través de Teleamiga llegando hasta sus hogares, hasta tantos rincones del mundo, Teleamiga Internacional ¿Cuántas personas a esta hora no nos están viendo y participando de estos programas? Gracias nuevamente a los que nos siguen escribiendo a nuestro correo PadreAicardo.teliamiga.tv Allí usted puede pedir por su intención, por su necesidad y ahí estaré hablando por esas necesidades tan grandes que tiene Cada uno de nosotros pues lleva su propia cruz, ¿no? Cada uno de nosotros lleva sus propios problemas y dificultades del cura para arriba, eso no hay problema Usted dirá, ¿no? Pues el Padre orando por nosotros, ¿será que también tiene problemas? Sí, claro, todos porque seguimos siendo seres humanos Por eso, la solidaridad entre nosotros, orar los unos por los otros y eso es lo que vamos a hacer en este momento El tema que quiero compartir con ustedes hoy es la penitencia como un camino de cruz La penitencia A veces somos flojitos para las penitencias, ¿verdad? De hecho, se utiliza el término cuando implica como castigo El que no venga temprano le ponemos una penitencia Le decíamos, nos decían en el colegio, ¿no? El que no esté tal cosa, una penitencia Y entonces siempre la hemos asociado como con algo negativo Como algo que nos va a costar un sacrificio o nos va a doler La vida es una situación muy hermosa entre alegrías, felicidad, pero también penitencia El camino de la vida tiene penitencias Es decir, sacrificios que cuando se asumen con fe Nos llevan a superarlos y a crecer, a seguir adelante Seguir los pasos de Jesús Recuerden el viacrucis Jesús va caminando y en cada estación tiene episodios distintos Y hay unas estaciones más difíciles De caída, de golpe, de levantarse nuevamente De empezar a llevar esa cruz otra vez La vida es así, cada quien lleva su propio camino de cruz Y esa penitencia, ese caminar en medio de las dificultades Nos asocia al sacrificio de Cristo Y de hecho cuando uno pues tiene problemas Y la vida se está colocando complicada Y uno se aferra a Cristo, pues se hace más suave la cosa La cruz se lleva más fácil cuando la llevamos con Jesús Por eso, vengan a mí los que estén cansados y agobiados Que yo los aliviaré y ayudaré a llevar su carga, dice Jesús Por eso amigos, en este momento, pues pongamos en las manos de Dios Esos problemitas, esas cosas que están ahí De pronto usted no tiene trabajo Hace rato, usted siente es una penitencia, una cruz No es la oportunidad de decir Señor Tú sigues existiendo, tú estás en mi vida Y la vida no se ha terminado Todavía tengo manos, pies, pensamiento, cosas que hacer Ayúdame a encontrar el camino Ayúdame a seguir adelante Usted está enfermo, la enfermedad también es una penitencia Pero no es el momento para renegar o agredir O llenarse de rabia por esa enfermedad No, ofrézcala a Dios La penitencia es un camino de cruz Cuando uno la lleva con amor, con paciencia, con fe La supera y sobre todo crece Crece, avanza en la vida ¿Qué tal que todo fuera bueno? ¿Que todo estuviera solucionado? No, también la cruz implica ponerle sazón a la vida Tener algo en que pensar, algo por qué levantarnos Algo por qué seguir adelante Si usted está en un momento de penitencia Tómelo con fe Asúmalo con gracia Con bendición Bueno, como siempre les comparto mis canciones Pues esta es la oportunidad de hacerlo Hay una canción muy bella Que la compuse inspirado precisamente en la penitencia En la cruz que cada uno de ustedes lleva Y esta canción se llama Ante tu cruz Y recuerdo en esta canción al apóstol Juan ¿Quién fue el apóstol Juan? El único que se quedó al pie de la cruz, ¿verdad? Los demás se fueron, salieron corriendo Claro, en los momentos difíciles perdámonos de aquí En cambio Juan no Juan se quedó con Jesús Y en el momento de la cruz estuvo ahí El más jovencito Esta canción está inspirada en él Ante tu cruz Oremos con ella Te seguí Por muchos caminos Te encontré Y cambió mi destino En las noches De mi sufrimiento Eras tú Eras tú Quien me daba consuelo Solo vi Como tantos lo vieron Los milagros Que tus manos hicieron Las palabras Que al caer de la tarde Dieron fuerza A mi vida cobarde Ese mismo que iba A los pobres Amando Hoy cuelga Hoy cuelgada En un madero Nadie quiere Bajarlo Sus heridas Son huellas De un mundo Despiadado Que su amor pagó Con odio Y unos clavos Es aquel Es aquel Que a los niños Abrazó Sin descanso A la mujer Perseguida Perdonó Sus pecados Es aquel Que de amigos Siempre estuvo Rodeado Y ahora se encuentra En su cruz Ahora en la cruz Abandonado Jesús Hay quienes Le huyen a la cruz Pero Jesús No le huyó a la cruz La cargó valientemente Y esa cruz Significó La salvación Del ser humano No seamos cobardes Los problemas Se pueden superar Vamos Usted tiene Todo para seguir Adelante Usted tiene Todas las capacidades No se encierre En el pesimismo La penitencia El asumir Los momentos Difíciles De la vida Esas cosas Que nos cuestan Nos ayudan A crecer Yo sé que si Usted tiene Todo para seguir No se desmorone No se deje Llevar Por la impaciencia Péguese A la cruz De Cristo Asociese A esa cruz Acérquese A la cruz Aferrese Ahí No se suelte De esa cruz Porque allí En esa cruz Usted encontrará También La salvación Ese mismo Ese mismo que iba A los pobres Amando Hoy cuelgada En un madero Nadie quiere Bajarlo Sus heridas Son huellas De un mundo Despiadado Que su amor Abandonado Abandonado Dios Dios está Dios está contigo Ese es el asunto Con Dios No lo deja uno Uno es el que se aparta De él Uno sale corriendo Como los otros Disípulos Huyendo Pero Juan Se quedó ahí Juan se quedó A los pies De Jesús Yo quiero decirte En este día Quédate a los pies De Jesús No tengas miedo Si estás con él Funcionan las cosas Qué alegría Uno estar con el mejor amigo El que sabe Uno que puede contar Siempre con él Cristo es tu mejor amigo ¿Qué esperas? Para aferrarte más a él Ese mismo que iba A los pobres amando Hoy cuelgada En un madero Nadie quiere bajarlo Sus heridas son huellas De un mundo despiadado Que su amor pagó Con odio y unos clavos Es aquel que a los niños Abrazó sin descanso A la mujer perseguida Perdonó sus pecados Es aquel Que de amigos Siempre estuvo Rodeado Y ahora se encuentra En su cruz Abandonado Se encuentra En su cruz Abandonado Se encuentra triste Cuando uno se aparta De Jesús Es como si lo volviera A crucificar Y lo peor Nuestra propia cruz Se hace más pesada Canta conmigo Esta parte Y terminemos Diciéndole al Señor Que no está solo Estamos con él En su cruz Y pidámosle que nunca Tampoco nos deje solos Ese mismo que iba A los pobres amando Hoy cuelga de un madero Nadie quiere bajarlo Sus heridas son huellas De un mundo despiadado Que su amor Que su amor pagó Con odio Y unos clavos Es aquel Que a los niños Abrazó Sin descanso A la mujer Perseguida Perdonó Sus pecados Es aquel Que de amigos Siempre estuvo Rodeado Y ahora se encuentra En su cruz Abandonado Abandonado Conecta tu alma con Dios En Cantando y sanando Con el Padre Aicardo Conecta tu alma con Dios En Cantando y sanando Con el Padre Aicardo Camino de cruz A los pies de Jesús crucificado Cuando contemplamos La imagen del Señor De los milagros Lo contemplamos crucificado Y no es un signo Como fatal Es un signo de vida Porque todos entendemos Que la cruz Se convierte En la puerta de la vida De la resurrección Estimados hermanos Las dificultades Siempre están presentes La penitencia Marca el camino De la cruz Pero de la mano de Jesús Podemos seguir adelante Podemos avanzar No nos quedamos caídos No nos quedamos atrás Por eso yo te invito En este momento Para que Oremos Sencillamente orar El que ora Se encuentra con Dios El que ora Descubre Que no está solo Oremos Para que nuestro camino De cruz Se una al de Jesús Y así podamos Darle sentido a la vida Dios Padre de amor Y de misericordia Derrama tu gracia Tu bendición Tu poder Sobre todas las personas Que a esta hora Nos unimos en oración Bendice Señor Cada corazón Cada vida Cada persona Que en este momento Te ora con fe Bendice Señor Las personas que Especialmente Están pasando dificultades Problemas muy difíciles De llevar Ni nos imaginamos Cuales son Señor Tu Tu si lo conoces Tu si sabes Quien es cada quien Tu sabes Señor Por nombre propio Quien te está pidiendo En este momento Como sacerdote Quiero unirme En esta oración Señor Para que tu visites La vida El corazón De las personas Que en este momento Están En un camino De cruz En un momento Difícil de su vida Sienten dolor Sienten sufrimiento Incluso muchos de ellos Creen que ya no son capaces De seguir adelante Jesús visita El corazón de esas personas Enséñanos Jesús A salir adelante A llevar la cruz Con valentía No a salir huyendo A estar siempre Unidos a ti Visita Señor Nuestra familia Visita Señor Nuestros hogares Nuestra empresa El lugar donde evitamos Vivimos Trabajamos Tal vez allí Es donde tengo la cruz Tal vez estoy muy bien Jesús En mi casa Pero cuando llego Al trabajo Siento rechazo Maltrato Ofensas Esa es mi cruz Jesús Ayúdame a llevarla Con fe Con valentía A no renegar De la cruz Ayúdame Señor A entender Que el camino De la penitencia Me ayuda a purificarme A valorar lo que soy Y a descubrir la necesidad Que tengo De estar contigo Quédate conmigo Señor Para poder seguir adelante Cuántas personas Jesús Lo han perdido todo Su casa Su familia En esas catástrofes Que han existido En el mundo Pero sin embargo Se aferran a ti Y aunque han empezado De cero Lo hacen con valentía Porque nunca Te han perdido a ti Uno puede perder Todo lo material Pero desde que no Te pierda a ti Señor Podemos seguir adelante Desde que no nos apartemos De ti Las puertas Se siguen abriendo La clave Es estar contigo Cuando uno quiere Asumir la vida Solo Jesús Todo se cierra Todo se acaba Cuando uno se aparta De ti De una forma orgullosa Es sencillamente El que pierde es uno Tú sigues bien Tú sigues siendo Dios Y Señor de la vida Uno es el que sufre Uno es el que El que empieza a perder A desmoronarse A acabarse Visita Señor A todas las personas Que tienen problemas En este momento Personas que están Enseguecidas Por Por tantas dificultades Por su desesperanza Por su rabia Incluso por sus reproches A veces hasta ti mismo Señor Cuantos Te ofenden Te hieren O blasfeman contra ti Porque les está yendo mal Señor visita El corazón de esas personas No es renegando Como uno sigue adelante No es maldiciendo O destruyendo todo Hasta los propios Valores espirituales Como uno puede vencer Sabemos Señor Que los problemas Hacen parte de la vida Son hasta necesarios Muchas veces Para saber que estamos vivos Ayúdanos a asumirlos Con valentía Envía a tu Espíritu Santo Señor Para que abra nuestro entendimiento Y podamos discernir Qué debemos hacer Cuáles son las decisiones Que debo tomar Para vencer este problema Esta dificultad que tengo Esta falta de empleo Esta enfermedad Este problema familiar Esta zozobra espiritual Tantas cosas Que nos atacan cada día Danos entendimiento Señor Sabiduría Fortaleza Envía a tu Espíritu Santo Jesús Para que podamos descubrir Qué hacer Cómo hacer Y cuándo hacer Que ninguna situación Señor Me aparte de ti Que ninguna dificultad Sea tan grande Que me olvide Que tú estás conmigo Jesús Visita Jesús A esas personas En este momento Que te están pidiendo Por esa dificultad que tienen Escúchalos Señor Escúchalos Allá te están pidiendo Desde esa casa Desde ese apartamento Quizás esa pobre mujer Esa esposa maltratada Te está pidiendo Para que su marido cambie Para que no la siga golpeando Dale fortaleza a Jesús Dale fortaleza a Jesús Entendimiento y sabiduría También para tomar Las decisiones oportunas Para no ser una mártir más Para saber cuándo Hay oportunidad De seguir adelante En su hogar Y cuándo tiene que apartarse Para salvar su vida Visita Señor En este momento Las personas que tienen Problemas económicos Perdieron su trabajo Están con muchas deudas Los están ahogando Las deudas Señor Ayúdalos Jesús Muéstrales el camino Ábreles puertas Que puedan tocar Y seguir Para encontrar nuevamente El alivio económico Que necesitan Dale el trabajo Que están esperando Jesús Sabemos que conseguir trabajo Es difícil Pero también sabemos Señor Que hay miles de puertas Por tocar Que se abran Jesús Para todos nosotros Esas oportunidades Para los que están Sin empleo Visita Señor A las personas Que en este momento Tienen problemas de salud Y ven esto Como una gran dificultad En sus vidas Los que están atados A unos aparatos Quirúrgicos Los que están tal vez Esperando una cirugía Y nada Que las aprueban Y están desesperados Señor Los ponen a hacer Vueltas y vueltas Y nada Que aprueban Esa cirugía tan necesaria Haz que esto Se solucione Jesús Tu poder es grande Tu poder no tiene límites Tantas personas Que están enfermas Ayúdalos Señor Los que están En clínicas Hospitales Ayúdalos Señor Nuestra cruz Jesús Tal vez es muy pequeñita Comparada con la tuya Pero sin embargo Nos pesa Y solo de tu mano Señor Podemos seguir adelante No te estamos pidiendo Que nos quite los problemas Te estamos pidiendo Señor Que nos muestres El camino Que debemos seguir Para solucionarlos Que nunca nos desesperemos Tanto Que reneguemos de ti Que hablemos más De los demás Cuantas veces Por un problema Pequeñito Acabamos hasta Con la propia Tranquilidad En la casa Ya ni siquiera Nos entendemos Nos saludamos Sino que ese problema Nos empieza A perturbar Y a destruir Ayúdanos Jesús A pensar con inteligencia A vencer las cosas Que no nos convienen A retomar el camino Cuando uno va rumbo Hacia algún lugar Y se sale del camino Pues que tiene que hacer Volver al camino Volver a caminar Por donde lo conduce Hacia la salvación Queremos caminar Contigo Jesús Queremos que esta cruz Que llevamos Se una a la tuya Para poder vencer Las dificultades Ningún problema Es tan grande Que de la mano tuya Jesús No podamos vencerlo Ninguna situación Es tan difícil Que contigo No podamos superarla Danos tu bendición Jesús Para vencer Danos tu bendición Jesús Para seguir adelante Cualquiera que sea Tu problema Tu dificultad Confía en Jesús Él no te abandona Aprende a llevar La cruz con valentía Que Él te acompaña El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno Especialmente los que tienen Problemas y dificultades En este momento Que el Señor Los siga bendiciendo Los siga sanando Conecta tu alma con Dios En Cantando y sanando Con el Padre Aicardo Meresa Con el Padre Aicardo Gracias por ver el video